Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde toquen mis chicas hermosas, divinas, luminosas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Adoro esta diadema. En el día de hoy vamos a estar hablando del primer caso que quiero traer aquí, en esta sección del mundo de Dolly, casos de la vida real. Estuve buscando un nombre, pero ¿para qué ponerle un nombre con tanta parafernalia si son casos de la vida real? Les estuve comentando que iba a tener este espacio donde personas, chicas que me siguen, me han sugerido mandarme sus historias de vida, porque les gusta mi manera de ver las cosas, porque les gusta mi opinión, o simplemente también quieren saber la parte de mi opinión, la opinión de ustedes que están ahí detrás de la pantalla, que son varias personitas, y que pueden dejar aquí en este video su punto de vista, su forma de ver las cosas, se dan respetadas todas las opiniones, más no las faltas de respeto. Y no vamos a juzgar aquí a la chica que me contó esta historia porque creo que ella es la gran víctima de lo que está pasando. Yo quería hacer esto con un micrófono, el cual tengo acá, pero, pero, porque está lleno, pero me he dado cuenta que las cosas no son cuando uno quiere, sino cuando se van dando. Todavía el sitio que quiero acomodar no está como yo quiero, estoy buscando una poltrona así bonita, no sé, un sillón, algo, o una silla, no sé. Estoy ahí como viendo a ver qué es lo que quiero hacer, porque cuando tenga ese sitio para mí, quiero que sea un sitio en el que yo me sienta a gusto, porque es importante para grabarles los videos. Y bueno, después de toda esta muela que les he dado, vamos a hablar de lo que hoy, este, es un tema para mí bastante doloroso. Vamos a hablar del papel de las madres. Cuando concebimos a nuestros hijos de la responsabilidad que adquirimos, es importante que la sociedad, no, sino las mujeres sepamos, bueno, sí, la sociedad, la sociedad, los hombres y las mujeres, porque sin ellos no podíamos ser mamá. También tienen su papel importante en este tema. Bueno, entonces, vamos a... Uy, ¿qué fue eso? Un segundo. Estaba sonando la alarma de incendios justo al lado de mi puerta, justito al lado. Y como vivo en el último piso de este edificio, arriba están haciendo unas obras en la azotea, pues fui a ver. Ustedes sintieron, oyeron los ruidos, ¿no? No sé, de momento nadie dice nada, se ve que no hay incendio. Y está lloviendo. Bueno, nada. Quería hablar de la responsabilidad que tenemos desde la hora en que tenemos relaciones sexuales. ¿Por qué digo esto? Porque si tú no quieres tener hijos, traes al mundo una persona que no te pidió estar aquí. En el caso de esta chica que me estuvo comentando, no voy a decir su nombre, obviamente ya lo he dicho. Ella me dijo, ¿puedes comentar mi nombre, Dolly? Pero no, no, me lo voy a comentar. Su mamá ejercía el oficio más antiguo que hay, ¿no? Se hacía señores, vamos a decirlo así. En España, para decirlo finalmente, hay gente que lo dice así. Esta mujer hacía señores. Y bueno, esa es su profesión. No sé si por lo duro de su profesión, no sé si por lo amargada que tuviera la vida, yo no lo sé. Nació esta personita, que es la que me cuenta esta historia, que a mi modo de ver, en el tiempo que llevo conociéndola, me parece una mujer maravillosa, me parece una mujer increíble. Me parece una mujer que es muy buena madre. Ahí hemos estado chateando, tú sabes. Y bueno, por eso digo lo que estoy diciendo. Resulta que esta chica, una vez que la tuvieron, que esta señora la tuvo, se notó que no quería a su hija. Para no hacerles el cuento muy largo, esta chica fue dando tumbos de un lado a otro. Estuvo en una ocasión en casa de una tía, luego con la mamá y así. No pudo estudiar como ella quería estudiar, no pudo desarrollarse a un nivel profesional porque no se le facilitó la oportunidad. Y producto de toda esta vida, este, que llevaba su madre, el poco interés que la madre tenía con ella, este, el no estar pendiente, el no quererla porque yo creo que no quería a su hija. Yo creo que no la quería. Este, en una ocasión, un familiar, un esposo de un familiar de esta chica, abusó de ella. Ella tenía más hermanos, según me cuenta. Hermanos que algunos no, no tuvieron una buena vida tampoco, obviamente. Y aquí está mi, mi, mi reflexión con el tema de esta chica. Por todo lo que ha pasado, con un padre que podía haberse, haberse hecho cargo de ella, haberse interesado, porque señores, solamente ser padre no es, este, te paso la manutención y no. Tú tienes que supervisar, tienes que darte cuenta que tu hijo está bien, tienes que mirar, tienes que ver qué hay alrededor de tu hijo, que a lo mejor no está siendo todo lo correcto que debería de ser. Porque uno como padre sabe eso. Todas las cosas que pasa a esta chica, no voy a entrar en detalles, ella me contó la historia, pero no voy a reproducir aquí literalmente lo que ella me contó, porque hay partes que son muy duras. Yo lo que quiero que ustedes sepan es que esta persona, que se dedicaba a la profesión más antigua del mundo, es que se ve fatal, porque no hay casi mucho. No ejercicio su papel como madre, obviamente, no le di un trato, este, qué difícil tenía que haber sido para ella sentirse que no la quería su madre, la que la parió. Cuando el papel de una madre es protegerte, cuando el papel de una madre es velar por ti, cuidarte. Cuando tú concibes a un hijo, tú tienes una franja en el embarazo, que aquí todos sabemos, no es que yo esté promoviendo nada, pero sabemos que hay una etapa en la que uno puede interrumpirse o no un embarazo. Hay personas que deciden hacerlo y hay personas que no. ¿Qué pasa aquí? Que en el momento en que tú decidas tener a ese hijo, tú tienes que saber toda la responsabilidad que eso acarrea. Y a veces yo tengo un dilema porque yo no estoy de acuerdo con estas prácticas, ¿no?, en temas de embarazo. Pero a veces yo me pregunto, ¿qué será mejor? Que lo tengan y estos niños tengan una vida desgraciada y esta chica en su caso está bien. Es buena mamá, es una persona responsable, pero hay personas que no tienen la fuerza de voluntad, como yo comenté hace un tiempo atrás en mi video. Todas las personas no somos fuertes. Ustedes imagínense que esta chica no hubiera salido una buena persona, que hubiera dicho, pues voy a copiar el patrón que mi madre hizo conmigo. Porque hay personas que no evolucionan de esa manera, simplemente se quedan ahí atascados. Se quedan ahí atascados en lo que le hicieron y digamos se victimizan, aunque son víctimas reales, pero creo que exceden ese sentimiento y lo malinterpretan y lo malusan, ¿no? En este caso en el de ella no, ella ha sido responsable con sus hijos, es buena esposa, la mamá perfecta no lo es, como me dijo, pero ninguna lo somos, hacemos lo posible por ser buenas madres, ¿no? Ningún niño viene con un manual debajo del brazo. Por muchos libros que vendan, eso nunca va a ser así. Entonces, estoy en esa disyuntiva de creer que es mejor si que esa persona se interrumpa porque tú tienes claro que no quieres ser madre o que no lo hagas porque es un pecado muy grande hacerlo, pero luego te llega esa criatura al mundo a pasar trabajo, a malvivir. O a pasar trabajo no, porque con un pan todos comen. Dicen por ahí que cada niño viene con su pan debajo del brazo y siempre está el vecino, el que pasa, te ayuda. Lo ideal sería que tuviéramos los hijos con las mínimas condiciones, ¿no? Son los mínimos derechos de los seres humanos, comida, techo, tal, ¿no? Pero, desgraciadamente, hay personas que no hacen esto. En el caso de la mamá de esta chica, por decirlo de alguna manera, para mí tú me disculpas, te lo comenté, ella no es una madre. Madre no es solamente la que engendra, como dicen por ahí, padre no es solamente el que te engendra, sino el que se ocupa de ti. Hay millones de casos de personas que tienen padrastros que son, vamos, han hecho la figura de su padre mejor que el padre incluso. Y viceversa también, y madres, no, y viceversa no, y madres. Entonces, que han hecho su trabajo, madrastas, que han hecho el trabajo de madre. Me le doy un poquito. Porque hay un ruido y quiero, es que no quiero que me interrumpan, quiero dedicarle la seriedad que lleva este asunto, pero hay un ruido ahí que me tiene como, uff. Entonces, señores, aquí el caso es que ella me comenta que hay personas a su alrededor, su esposo y familiares, que, que le dicen que ella tiene que perdonar a su madre porque es su madre. Cosa en la que yo no estoy de acuerdo y me perdonan. Hay cosas que uno no puede perdonar. Perdonas un pisotón, perdonas un alón de pelo, perdonas una discusión, una pelea que tuviste un día. Pero este tipo de, de, de abuso infantil, este tipo de desprecio, este tipo de, de, como les digo, de dejadez que tuvo esta señora con ella, esto no tiene ningún tipo de justificación y esto no se puede perdonar. Sobre todo si la persona que te ha provocado el daño no viene a pedirte disculpas, sino viene a decirte, mira, lo siento mucho, no actué como yo en ese momento, no estaba en mi momento, porque creo que la víctima, en este caso, que es la chica, necesita que su victimario venga y le diga, por lo menos discúlpame. En este caso, cuando es tu mamá, que no te hace, hay grados y grados. Están las madres como esta, que salió y dejó el niño solo, como hemos visto en las redes sociales, y si el niño falleció, están las madres que permiten que los padrastos, incluso los padres abusen de sus hijos. Hay un montón de madres. Pero en todo este rubro de madres desgraciadas, porque es como yo las llamo, está la madre de esta chica que, que sí que la tuvo al lado de ella intermitentemente, pero que realmente nunca se dedicó ni a saber cómo ella estaba, ni le importó nada. Es un milagro de la vida que esta chica, hoy en día, sea la persona que es. Y aquí el caso, es como les decía, hay personas diciéndole a ella que ella tiene que, que ella tiene que, este, perdonar a la madre porque es su madre. No estoy de acuerdo. Y déjenme en los comentarios, ustedes piensan que esto es así. Una madre que te abandonó, tú fuiste abusada porque tu madre no estuvo pendiente de ti, anduviste de aquí para allá, de casa en casa, para aquí para allá, que sea allá con tu padre, luego volviste. Y, ¿sabes? Ella tuvo una vida intermitente dentro de su familia. Sí, porque la gente coge la familia como que la sangre es más espesa. Hay familias que es mejor ni tenerla. Hay familias que si no se pudiera sacar la sangre, se la sacaba. Porque hay familias tan desgraciadas y tan malas que a uno le da vergüenza decir que son familia de uno. Pero a uno no lo puede escoger porque eso ya viene en el ADN, ya eso no. Sí, está la familia que escogemos cuando ya somos adultos, amistades que se convierten en familias y demás y demás. Pero en este caso ya fue como tocando esas partes de su familia, que yo pienso que es una familia desestructurada total y absolutamente, desde sus tías, sus primas, porque fue un marido de una prima quien le hizo lo que le hizo, su padre que no estuvo pendiente de ella. Entonces ella me dice, hoy en día me dicen que yo tengo que perdonar a mi madre porque es mi madre. Y yo no estoy de acuerdo. A menos que sea como les dije, que ella vaya y le diga, oye, mira, está pasando esto, está pasando, me siento mal por lo que te hice, de verdad, qué mal, qué mal, y voy a hacer todo lo posible para que tú, ya que no tuviste esa madre en tu infancia responsable, que te cuidó, cariñosa, con responsabilidad, con amor, con dedicación, por lo menos ahora que eres adulta y tienes hijos y que son mis nietos, demostrarte que yo estoy muy arrepentida de lo que hice contigo, que en ese tiempo como yo me dedicaba a aquella profesión, yo estaba muy, como digamos, muy enajenada, porque yo pienso que no debe ser una profesión fácil dedicarse a estar con tantos hombres, ¿no? Yo a veces me pongo a pensar y yo creo que yo no podría ejercer esa profesión, porque yo creo que para eso tienes que tener, no sé, algo dentro. Y yo soy muy asquerosa, no sé cómo decirle, son muy escrupulos, no sé, esas cosas no. Entonces para este tipo de cosas hay que tener alma, corazón y vida, porque tirarse arriba cualquier tipo de persona no debe ser fácil, cualquier tipo de hombre. Entonces voy a tratar de cambiar, voy a tratar de hacer lo mejor contigo, voy a tratar de tal. Y no es el caso, simplemente las personas le dicen que tiene que perdonar. También déjenme su comentario, que ustedes piensan de esto, a veces piensan como yo, porque ella es madre, tiene que perdonarla o no. Déjenme saber y argumenten la respuesta, por favor. Y también está, también la parte esta en la que hoy en día todavía ella sigue teniendo relación con esas personas tan tóxicas que las que son familias. Aquí mi opinión de Dolly, lo siento si ofendo a alguien, pero la voy a decir. Persona tóxica es persona tóxica, sea tu papá, tu hermano, tu primo, tu hijo, tu abuela, tu sobrino, tu tío, quien sea. Pero aléjese de una persona tóxica, no se quede al lado de una persona tóxica porque le va a margar la resistencia a la vida y le va a hacer la vida un yogur, como decimos en Cuba. Entonces, sea quien sea, usted tome distancia. Y es mi consejo para ti también, guapísima, toma distancia de esas personas que hoy en día te están diciendo que tú tienes que convivir con la persona que te hizo tanto daño, con esa persona que te destruyó tus ilusiones, que esa persona no tuvo responsabilidad contigo, la culpable de que te pasaron las cosas malas que te pasaron. ¿Entiendes? Toma distancia de esas personas. Porque la gente que está a tu alrededor tiene que tener empatía por tu dolor. Y es lo que no están teniendo. No entiendo por qué motivo, en este caso, las familias o puede ser que algún amigo, alguna persona, no sé, te aconsejan perdonar tú, ¿no? Que me pida disculpas, primero, la persona que me ha hecho daño a mí. Y en base a eso yo decidiré si te perdono o no. Si veo arrepentimiento real, si yo veo que tal, todas esas cosas influyen. Pero yo siento que estas personas que están al lado tuyo no están colaborando en que tú sanes esa vida. Yo le estuve comentando a ella muy brevemente que ella tiene que, si la va a perdonar, que lo haga para ella. Que no vaya y le diga, mira, te perdono. No, que lo haga para ella y que siga con su vida. Porque yo siento que ella tiene que tener mucho dolor. Y aunque ella en los mensajes no llora, la veo muy entera, cosas que admiro full, porque en eso somos casi iguales. Yo para llorar tiene que ser, vamos, porque yo soy ahí de las que digo, no voy a llorar porque no me da la gana. Entonces la vi entera contándome las cosas y yo le digo, perdona para adentro. O sea, yo asumo que esta persona no me quiso, que esta persona por ser mi madre no tiene por qué quererme, aunque debería de ser así, pero asumo lo que me pasó. No puedo hacer otra cosa, lo viví, me pasó y seguí adelante y sigo con mi vida. Esta persona se la dejo a Dios, que Dios sea quien se encargue de juzgarla el día de mañana y que Dios sea quien dé el veredicto de qué es lo que ella se merece o no. Pero para ti, porque siento que cuando tú vas a la persona sinvergüenza, descarada, mala gente, en el caso de la madre de ella, mala persona, mala madre, mala perra, yo no sé, es que ni los perros, por decirle algo, porque es que utilizamos la palabra perra, pero realmente los perros son muy buenos padres con sus hijos. Yo los veo. Y la mayoría de los animales cuando le tocas un cachorro, cuida. Entonces, esta señora no merece que tú vayas a pedirle disculpas, porque ¿qué va a hacer? Bueno, pues yo lo que hice, lo hice y ya está, porque el sinvergüenza dice, no, pues yo soy así, yo soy así. Tú me tienes que quedar así porque yo soy así. Y la gente no hace autoanálisis para cambiar en su vida. Hay que hacer autoanálisis y ver en las personas que a ti te importa qué fue lo que hiciste, qué fue lo que hiciste que no le gustó, qué fue lo que hiciste mal, y pedir perdón y redimirte con esa persona. Ayudas tú a que esa persona sí es resuelida y tú también te suma positivamente. Entonces, esta es mi opinión. Es lo que yo pienso. Me gustaría hablar un poco más del tema, pero es que son temas delicados. Y ya, como dije antes, no quiero reproducir exactamente lo que ella me dijo porque no creo que es el caso. Creo que es resumido muy bien. El caso es que ella tiene una mamá que hace una desgraciada toda su vida, que por vivir la vida que vivía no le hizo caso. Una persona muy dura, fría, una persona cruel, diría yo, con ella. Y que ella pasó lo que pasó en su niñez y en su adolescencia y en su juventud por culpa de esta persona que tenía que haberla protegido. Más se limpió la mano como Poncia Pilato y dijo, bueno, venga, estás aquí y ya estás aquí. Bueno, y ahí te quedas. Pero no hago un esfuerzo, no empatizo, no te quiero, no te ayudo, no te guío, no nada. Entonces, señores, resumido está el caso de esta chica. Es un caso de la vida real. Increíble cuando uno ve la pantalla del lado allá, uno no se imagina que te vas a encontrar alguien con esta historia. Normalmente cuando vemos las historias así que pasan en la televisión, en las novelas, pensamos que es una cosa de televisión. Y estas cosas me hacen como bajar un poco la tía y darme cuenta que hay gente cercana en cierto motivo porque es mi seguidora. Y que una seguidora me cuente estas cosas, como otras cosas que me han contado, me acerca un poco a la realidad, ¿sabes? De saber que hay personas que están al lado nuestro que tienen que haber pasado cosas horribles en su vida. Y es muy difícil. Es, ¿cómo les digo? Sorprendente y difícil cuando lo tienes tan cerca, cuando lo escuchas de alguien que está ahí interactuando contigo, mandándote mensajes, apoyando tu contenido. Normalmente pensamos que los, por lo menos yo, no sé si es que yo hace tiempo cuando ya he sido mamá y no he salido tanto a la calle, tengo ese mundo así un poco distorsionado, pero a veces se nos olvida que las cosas malas nos pueden pasar a todo el mundo, que podemos ser incluso nosotros víctimas de esas cosas. Y está bien, está bien porque uno reflexiona sobre la vida que uno tuvo, sobre la que tiene, sobre la que tendrá. Señores, la familia no está exenta de que usted la parte en un momento determinado porque usted siente que están siendo tóxicos, que no están siendo justos o que es demasiado ya lo que se le aguanta a la familia. Ser madre no te justifica el hacer ciertas cosas a tus hijos. Siento que el amor tiene que ser, ¿sabes? Tiene que ser como, ¿cómo lo iba a decir? Siento que el amor que tú le das a tus hijos, ellos te los devuelven, para explicarme mejor. Ellos te los devuelven, si tú no eres amorosa, tus hijos no te lo van a devolver. No vaya usted, señora, con la cara de yuca que tiene, a que su hija, ay sí, que las reciba como si nada, porque no, no tienes que hacerlo, guapísima. Y yo pienso así, persona que no me aporte, persona que sea tóxica, persona que llevas tiempo soportándole cosas, por ejemplo, la familia está que se reúnen en Navidades indirectas, en malas caras, yo qué sé. Todo este tipo de cosas desagradables que se viven en la familia, usted apártela. No, yo no voy a esta cena de Navidad, por mucho que yo quiera ir, ¿por qué? Porque si me encuentro con mi prima, con mi tía, con quien sea, con mi sobrino, con quien sea, me voy a sentir mal. Normalicemos más ir a sitios donde nos sintamos mejor, aunque no sea nuestra familia. Normalicemos no justificarle a la familia todo lo que pase, porque el SOBC familia no te da un derecho sobre las cosas malas. No te da derecho a actuar de mala manera con tus seres queridos y cercanos. Entonces, nada, señoras, díganme qué piensan en este debate, es el primero que hago. No me siento que estaba un poco muy en mi elemento porque la luz me acompaña, además me duele una muela, aquí hay ruido, etcétera, pero quería, no quería dejar pasar, hacer este videíto. Es importante que ustedes comenten aquí debajo y que den su opinión porque ya va a estar leyendo los comentarios de ustedes y díganme qué piensan con respecto a lo que opino sobre este tema que acabo de tocar, que son madres desgraciadas sin ningún tipo de entraña. Así que nada, los viernes igual cuando me manden sus historias las iré contando aquí. Trataré de hacerlo más profesionalmente. Quiero implementar este micrófono a ver cómo, cuando tenga todo armado, pero mientras vamos a ir hablando del tema porque lo que importa es hablar del tema con respeto, lo que importa es hablar del tema con seriedad, darle la seriedad que merece los temas que ustedes me están trasladando a mí y sobre todo que ustedes opinen, que le puedan llevar un punto de vista diferente a estas chicas y a las demás chicas o chicos que vendré contando aquí sus historias más adelante. Os mando un besito, os quiero mucho y nos vemos el domingo.